hola en este vídeo veremos tres técnicas fáciles para trazar formas de corazón en adobe illustrator con esto complementamos la serie de vídeos que he estado publicando para poder realizar formas de corazón perfectas si no han tenido la oportunidad de ver estos vídeos se los recomiendo así que les compartiré los enlaces en la descripción para poder crear formas de corazón en illustrator hay diferentes procesos que podemos seguir y en este vídeo he reunido tres que son fáciles para poder seguir y obtener buenos resultados en los dos primeros obtenemos una forma de corazón perfecta y en la última obtenemos un resultado que variará dependiendo el tipo de cuadrícula que utilicemos y aunque siempre obtendremos simetría la forma perfecta de corazón podrá variar en algunas partes para iniciar crearé un nuevo documento y seleccionaré píxeles como unidad también seleccionaré un tamaño carta pero podemos variar cualquiera de los ajustes que yo estoy utilizando ahora seleccionaré la herramienta rectángulo y me aseguraré de trabajar sin ningún tipo de trazo o contorno también seleccionaré un color de relleno esta primera técnica la expliqué detalladamente en otro vídeo y acá lo repetiremos a este recuadro le colocaré en las propiedades una anchura de 200 y una altura de 100 ahora deberé rotar la forma pero antes de eso debo duplicar para duplicarla puedo hacerlo por arrastre o también con el método abreviado comando c y comando v también puedo utilizar el método comando shift v para poder pegar en el mismo lugar y ese es precisamente el método que estaré utilizando luego que está duplicada puedo rotar a mantener exactamente en diagonal ambas formas y de esta manera ya tengo mi estructura principal ahora con la herramienta de selección directa debo seleccionar las cuatro esquinas y puedo redondear de manera interactiva hasta que logre la forma que necesito puedo hacerlo de manera individual o puedo hacerlo seleccionando ambas formas a la vez cuando éstas lleguen a encontrarse con las otras líneas nos daremos cuenta que se ha logrado la forma perfecta de corazón en la parte superior podemos también seleccionar todas de un solo y únicamente hacer la curvatura veremos una línea roja que nos indica que se ha logrado la forma perfecta ahora seleccionamos ambas figuras y con la herramienta del busca trazos vamos a más opciones y ahí encontraremos la herramienta dividir que lo que hará es seccionar cada una de las partes que se están superponiendo y las dejará como piezas individuales ahora con la herramienta de selección directa puedo separar las formas que no utilizo y eliminarlas finalmente debo seleccionar todas las formas y las uno con el busca trazos para crear una sola forma esa es la primera técnica si quieren ver esta técnica en un proceso más lento y paso a paso utilizando la herramienta de creador de forma no olviden que en la descripción les he colocado algunos enlaces para vídeos que ya elaborado con anterioridad para la segunda técnica también utilizaremos un rectángulo o un recuadro así que lo selecciono cambiaré su color de relleno y trazaré un rectángulo me aseguraré que sea un recuadro perfecto así que utilizaré una anchura de 150 píxeles por una altura de 150 píxeles también ahora seleccionaré la herramienta elipse y sólo para poderla identificar cambiaré su color esta segunda técnica necesita que tracemos dos elipses exactamente del mismo tamaño de el rectángulo y una vez que los hayamos trazados debemos de alinear como ya he trazado el primer círculo ahora lo duplicaré por arrastre manteniendo presionada la tecla alt presionó alt arrastro hacia la izquierda y ahora para alinearlos acercaré el zoom y podemos utilizar el comando control y o comand y en mac y así lograremos ver la vista de impresión o la vista de línea nos aseguramos de alinearlo de manera perfecta y ahora volvemos a presionar comando ye y veremos que ya tenemos nuestra figura creada únicamente deberemos seleccionar todas las formas y unirlas con el buscatrazo ahora las rotamos y vemos que ya tenemos la forma de corazón perfecta al utilizar esta técnica ocurre que nuestra forma rotada en 45 grados tiene este recuadro también como un rombo que se convierte en el controlador de capa para algunos es cómodo poder trabajar con el controlador de capa a 45 grados sin embargo si queremos tener una forma de corazón que podamos controlar como cualquier otra pieza debemos de trabajar la apariencia que tiene así que seleccionamos la forma vamos al menú objeto forma y seleccionamos convertir en forma nos aparecerá el mensaje objeto no convertido pero si hacemos un clic fuera de ese objeto para deseleccionarlo y luego hacemos un clic para seleccionarlo notaremos que ahora ya nuestro cuadro delimitador o controlador de capa ya se convierte en un cuadro perfecto sin ningún tipo de inclinación ahora es mucho más cómodo poder manipular esta forma redimensionarla y colocarla una a la par de otras este último paso es opcional pero nos permite controlar mucho mejor el controlador de capa que tendremos en nuestra nueva forma para la última técnica utilizaremos cuadrícula así que si no la tenemos visible la podemos activar desde el menú ver mostrar cuadrícula también podemos utilizar el método abreviado comando asterisco o control asterisco ahora ya podemos ver nuestra cuadrícula y de manera predeterminada viene con una cantidad de subdivisiones y un tamaño de cada uno de los módulos si queremos modificar esto podemos hacerlo desde el menú ilustrador preferencias guías y cuadrícula y ahí cambiar a qué distancia estará cada línea de cuadrícula y la cantidad de subdivisiones yo utilizaré las que vienen por defecto ahora que ya tenemos nuestra línea de cuadrícula podemos ubicar un punto en específico hacer un clic y mantener presionado shift para poder trazar en diagonal hasta tocar otra parte de nuestra cuadrícula al llegar al punto que necesitemos podemos hacer un clic y luego volvemos a mantener presionado shift para volver a trazar en diagonal la siguiente línea esta última técnica nos permite un poco más de libertad en cuanto a la parte superior del corazón y así podremos tener unas formas personalizadas para finalizar la forma de corazón debemos presionar presionar shift y bajar hasta llegar a la línea central luego presionamos shift y unimos con nuestro punto inicial únicamente debemos asegurarnos de ir seleccionando las líneas de cuadrícula en la que necesitemos crear nuestra forma podemos experimentar con diferentes formas anchuras y también cantidad de líneas para esta técnica la cuadrícula debe ser específicamente como una referencia pero no se trata de crear una forma perfecta guiándome de la cuadrícula he trazado a través de cuatro puntos la mitad derecha del corazón y ahora puedo seleccionar los vértices de la parte superior derecha y así redondear su vértice de manera interactiva ahora puedo agrandar esta parte que he creado y nuevamente podemos volver a duplicar ya sea por arrastre o copiando con comando c y comando v o incluso lo podemos hacer con un reflejo haciendo clic derecho en la forma seleccionando transformar y luego reflejo en la ventana reflejo seleccionamos vertical nos aseguramos que el ángulo sea de 90 grados y luego presionamos aceptar ahora alineamos nuestra forma perfectamente sobre todo en el vértice inferior y podemos seleccionar ambas partes y con el buscatrazo convertirla en una misma forma si lo notamos la parte superior de esta nueva forma de corazón es mucho más pronunciada y a esto me refería cuando hablábamos de tener una forma mucho más personalizada por la libertad que nos permite la cuadrícula y su gran capacidad de combinación espero que estas tres formas hayan sido de interés y fácil para poderlas entender y no olviden que por cualquier duda pueden dejarme un comentario nos vemos